La Puna La Puna Hoy vuelve a activarse gracias al comercio Y ya veremos el tesoro que guarda Hemos querido detenernos acá en Marcapata porque una buena carretera también permite Poner en evidencia la existencia de bienes patrimoniales de excepcional calidad Como es esta iglesia Para que haya interés en recuperarlos, restaurarlos, ponerlos en valor para usted, para el mundo Este templo construido en 1698 es un verdadero patrimonio Sus pinturas murales, sus altares, su piso original responden a un barroco mestizo que es coherente desde Andahuaylillas Este templo debería integrarse a ese circuito de iglesias barrocas pintadas Pero además condensa una práctica comunal ancestral El repaje que se lleva a cabo cada cuatro años para mantener el tejado Y también la unidad de las comunidades Descubre el destino Marcapata Interoceánica, completa tu mundo Interoceánica, completa tu mundo